que pasa mis amigos aquí su amigo el coteñito parma como siempre disfrutando de la vida pues nada más que la suegra la suegra lo echan a perder mire con mi suegra el otro día estábamos alegando y dice mi suegra tú te vas a ir al infierno le digo que que tú te vas a ir al infierno me dijo digo a chinga que no yo estoy en él